Y Tomás era un empresario de boticas que fue asesinado el día de su cumpleaños. Unos delincuentes entraron a su farmacia para robarle. Se llevaron 100 soles de la caja y le dispararon en el pecho. Aparentemente el monto no habría sido de su agrado. Su familia está destrozada, destrozada y para tener un poco de paz busca hallar justicia. Daniela Salazar tiene el reporte. ¡Suscríbete al canal! Mira lo que pasó con el vecino, un hombre trabajador, deportista, emprendedor, joven, lo más triste joven. ¡Justicia! 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 Se despide del lugar al que tanto esfuerzo le puso, el negocio que defendió con su propia vida. Dos delincuentes lo... el día de su cumpleaños. No es posible que un joven lleno de vida se vaya por un delincuente. Es de justo, es de justo eso. Dolor, impotencia es lo que se ve en el rostro de sus vecinos, que también indefensos solo les queda gritar por una justicia que parece extinguirse cada vez más en el país. Justicia para Tomás queremos, justicia para Tomás. Es el día más triste de mi vida que he pasado, que nunca lo voy a superar. Y nunca lo voy a recordar en el día de su cumpleaños. Es una pérdida terrible porque era una buena persona. Una buena persona que no ha tenido discusiones con nadie. Recoge sus pasos por las calles donde vio oportunidad de crecer. El mercado de Chiquitanta tenía dos farmacias en la misma cuadra, donde apostó todos sus sueños, que hoy por culpa de dos asaltantes quedaron truncados. ¿Cuánto tiempo tenían juntos? Tres años. Tres años. ¿Convivían? Sí, ese es nuestro cuarto. ¿Qué planes tenían a futuro? Bueno, muchos planes. Ser negocio. Muchos. Utilizar su casa. ¿Ahora qué vas a hacer tú? No sé. Ser fuerte y salir adelante. Leo Tomás Rojas Macedo cumplía ese día 34 años. Como siempre, trabajó de sol a sol tras el mostrador atendiendo su farmacia. Sus trabajadores y pareja, quien vino de Chiclayo para la celebración, lo esperaban en casa para darle una sorpresa, pero nunca llegó. Hacer una fiesta, una pequeña fiesta, como cualquier fiesta, ¿no? Cantarles capi verde, hacer una cena, más que todo. Un emprendedor apasionado, responsable y con visión, que vino desde el distrito de G. Pelacio, Moyobamba, a la zona de Chuquitante, en San Martín de Porres, para salir adelante. Era un chico aplicado, noble, bien noble era Tomás, que se ganaba el cariño rápido de todo el mundo, tenía su alma abierta al resto. A los 13 años, emigró a la capital junto a su hermana. Nunca conoció a su padre, quien lleva el mismo nombre, pues también cuando él estaba por nacer a causa del ataque de dos delincuentes. Tomás fue llevado a su tierra para ser sepultado junto a él. Era amante del fútbol, todos los fines de semana jugaba en su barrio, anhelaba ser papá. Era el motor de sus hermanas, que hoy viven con el temor de que los de su amado Tomás regresen por represarias. ¿Cómo están las hermanas de Tomás? Porque él era el único varón, ¿verdad? Uy, las hermanas están destrozadas. Toda la noche han llorado, ¿no? Porque aduce que ha sido su alma derecha, la persona que los guiaba, que los estimulaba para ellas también seguir adelante. Pero así, como lo han cortado de golpe, han troncado toda una vida familiar casi. Estas imágenes se repiten una y otra vez en la mente de Anita. Visiblemente ella está en shock. No puede creer que Tomás se ha ido. Te quiero decir que siempre te voy a recordar por la persona maravillosa que eres, que has sido. Por la persona más buena que he conocido en este mundo. Por todas las cosas que me has apoyado. Te quiero decir que siempre, siempre vas a tener un lugar en mi corazón y siempre te voy a amar para siempre. Estás consolada. No hay consuelo para mí. Porque siempre me han mandado juntos, como te puedo decir, muchas cosas. Anita y Tomás llevaban tres años juntos. Se conocieron durante la pandemia e inmediatamente decidieron poner sus boticas. Una persona buena, cariñoso, hogareño. No tenía enemigos. Era la persona más maravillosa que he conocido. Era sonriente, alegre. ¿Cómo lo vas a recordar siempre? Por todas las cosas bonitas que hemos pasado. Eran las 9 y 40 de la noche. Terminaba su jornada laboral para luego ir a celebrar su santo. Poco antes de cerrar, un delincuente entra y patea la puerta del mostrador. Adentro, durante unos segundos, ladrón y víctima se enfrentaron. En ese momento, otro hombre encapuchado se asoma por la puerta y luego se va. Estos delincuentes piensan que van a encontrar un dineral, una fortuna. Y ya ve, como usted dice, por cien soles. Si ha habido cien soles, pues cien soles no. Tomás pide auxilio. Logró salir de la farmacia. Cogió un fierro y esperó al delincuente en la puerta. Sabía que continuaba detrás del mostrador buscando las ganancias del día. El hombre salió con el revólver, le puso dos veces en el pecho y escapó. Ha entrado el delincuente y mi pareja se ha resistido. O sea, adentro, en la botica, ha empezado a... O sea, el oxigeo y ha salido pidiendo ayuda y a la vez ha vuelto a entrar porque él se ha resistido. No quería que robaran. Tomás intentó pedir ayuda, pero se desvaneció en el frontis de su negocio y perdió la vida. Anita fue la primera en recibir la llamada de sus vecinos. Me llamaron por teléfono, decir que habían escuchado disparos. Pero el delincuente le ha disparado a mi pareja, se ven las cámaras que... Y ahí solamente ahí perdió la vida. Leo Tomás estaba harto. Ya lo habían asaltado dos veces en su botica e intentado robar el celular. Necesitamos que se haga justicia. Que se haga justicia por él y que pongan seguridad en la zona. Porque a paso de cada robos de pasos, de celulares, asaltos... ¿Ya les habían robado antes a usted? No. Pero sí a mi pareja le querían robar el celular. Pero se resistió, no le robaron. ¿En la misma bótica? No, saliendo de la bótica. Los comerciantes de esta zona afirman que todos los días observan impotentes alrededor de dos o tres asaltos. Piden una comisaría en este lugar, pues la más cercana queda a 11 kilómetros. Aclaman que no quieren ver ni una muerte más, pues según cuentan, este año se han registrado seis en este mercado, producto de la inseguridad. No es justo lo que está pasando en esta zona, en San Martín de Porras. Queremos justicia. Justicia para Tomás Rojas. Más en cura de los delincuentes y político, y a la ciudadanía que es sana, la desprotege. Leo Tomás Macedo Rojas fue asesinado el día de su cumpleaños mientras trabajaba. ¿Hasta cuándo seguiremos sufriendo pérdidas injustas a manos de desadaptados que siguen paseándose libremente por las calles haciendo daño a inocentes? Eres un campeón, Tomás. Que haya justicia para ti. ¡Qué terrible historia! ¡Qué terrible historia y qué tragedia! ¡Qué tragedia la que vivimos todos los días! Y prácticamente estamos ya acostumbrados, digamos, a vivir en medio de una sociedad violenta que mata si es que no le parece lo que está robando. Mata, igual así te robe. Esta es una tragedia, lamentablemente, y una tragedia que podemos decir que está de alguna manera amparada nuevamente a regreso a nuestras autoridades. Las más altas esperas que no hacen absolutamente nada, parecen adormecidos, parecen estar como de hecho, lo están de espaldas a la sociedad. Este es el día a día de todos los peruanos y peruanas de bien que quieren trabajar y quieren salir adelante, pero que lamentablemente no pueden hacerlo porque estamos a merced, a merced de la delincuencia. Y las autoridades simplemente no reaccionan o no les interesa porque ellos sí tienen policías y sí tienen custodios, lamentablemente. Gracias por ver el video.